Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión, bueno, fue el cumpleaños de mi hijo, entonces tengo un montón de cartones de cajitas de regalo por ahí. Y pues estoy aprovechándolas al máximo. Hoy vamos a hacer un dinosaurio. Sí, así como te lo digo me lo tienes que creer. Muy fácil, mira, aquí yo ya hice unos patrones, los cuales les voy a subir a internet para que tú los puedas bajar desde nuestra página de Facebook. Y de esa forma pues los puedas recortar y sea más fácil. Si lo quieres hacer tú solito o solita, pues perfecto, te explico cómo. Vamos a hacer unos cuadrados de 3 centímetros por 3 centímetros. Esos van a ser 6. Y vamos a hacer 4 cuadrados de 4 centímetros por 4 centímetros. Posteriormente vamos a formar el cuerpo del dinosaurio, que aquí ya lo tengo. Y vamos a formar las patas del dinosaurio, que son estas que tengo aquí. Y ya que lo has marcado y trazado perfectamente en tu papel corrugado o cartón, lo vas a cortar. Y ¡tarán! Te va a quedar de esta manera. Ya que tenemos aquí, tengo mis cuadritos y todo, vamos a cortar por la parte, digamos, vamos a hacer como una diagonal. Y ahí vamos a cortar todos los cuadritos y las patas. Vamos a cortar los deditos y los vamos a doblar. Luego vamos a cortar aquí la parte del niño. Y ya que lo tenemos así, pues sorpresa, porque vamos a armar nuestro super dinosaurio. Es muy padre que les expliques a tus hijos que existieron animales que ya no existen, como los dinosaurios. La verdad les va a encantar y es algo muy padre. Me quedo con las patas altas. Y es muy padre que les explique sobre los dinosaurios, porque bueno, son nuestros animales prehistóricos. Entonces es muy padre que ellos sepan de esto. Y también pues les da un sentido del tiempo, ¿no? De la era prehistórica y etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma fácil que desde chiquito les vayas explicando esto, para que cuando crezcan en la primaria les sea muy fácil absorber este tipo de conocimientos. Aparte que a los niños chiquitos les encantan los dinosaurios, no sé por qué. Bueno, después les vamos a ir colocando nuestros cuadrados. Uno grande, uno chico y así sucesivamente. Aquí ya está mi super dinosaurio. Y bueno, el chiste es de que se diviertan haciéndolo, que aprendan también. Le puedes explicar a tu hijo sobre la prehistoria y eso también le va a dar un conocimiento del tiempo, ¿no? Lo puedes enseñar y ya después, cuando entra a la primaria, pues él ya va a saber muchísimas cosas. Aparte que yo no sé por qué, pero a los niños chiquitos les encanta el tema de los dinosaurios. Es algo bien divertido y aparte muy educativo. Y por otra parte, pues también lo pueden pintar y pueden divertirse pintándolo y luego haciendo otro tipo de dinosaurios. Pueden hacer el tiranosaurio Rex y bueno, todos los que se le ocurran. Y pues jugar ahí. Diviértanse, pasen un momento agradable con sus hijos, entretenganse, llegan a algo interesante. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.